Únete a miles que rezan por el respeto a la vida humana desde el 14 al 22 de enero. Cada día de la novena de los 9 días por la vida destaca una intención diferente y ofrece información con una reflexión y sugerencias para actos diarios. Únete desde 9daysforlife.com, usa el número 9 y recibirás la novena automáticamente cuando comience el 14 de enero. Juntos podemos crear una cultura de la vida. Únete ahora. 9daysforlife.com